Que no Mr. Satan, por ultima vez no, si no entreno con Cell que te hace pensar que quiero entrenar contigo eh, ya deja de molestarme por favor Habitantes del Planeta Gamer, como se encuentran el dia de hoy, sean bienvenidos Jajaja, porque es el, porque tengo tan mala suerte, explícamelo Hola que tal habitantes del Planeta Gamer, como se encuentran el dia de hoy, sean bienvenidos A un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenover, si acaban de ver un corte Durante el comienzo del gameplay, porque resulta que mi suerte es tan mala que justo cuando estaba dando el saludo, se fue la luz Así que esta es la toma 2 del saludo, ya lo hice bien, sean bienvenidos a este nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse Y toda la semana pasada no pude subir video de Dragon Ball, porque resulta que dejó de funcionar Dragon Ball Xenoverse Por la razón de que ya tengo muchos mods, bueno, que tenía muchos mods metidos en el juego Así que eso provocó que se volcara el juego y dejara de funcionar, traté de hacerlo funcionar durante la semana Pero no se pudo, así que la solución fue resetear el juego He quitado todos los mods que tenía, si, yo se, es triste, es triste que he quitado todos los mods Pero bueno, hoy vamos a utilizar uno diferente Y es uno que ya había tratado de hacer jalar antes, pero no había podido Y ahora funcionó correctamente, que bueno Broly, porque ya te tocaba Por Grandototote y Fuertototote, se ha ganado su lugar Broly Aquí en la sección de Epsilon Gamers, de villanos contra villanos ¿Quién es el villano más fuerte? Lógicamente, pues, ahorita lo vamos a averiguar ¿Para qué les arruino el final de la historia? Si ustedes ya lo saben de todos modos, pero ahorita lo vamos a averiguar Por lo pronto, déjenme plantearles una cosa que se me, estaba pensando yo de repente Y esto, no sé, no sé la verdad por qué se me habrá ocurrido Pero mientras trato de pelear con Cell desconcentrado Imagínense lo siguiente Si Broly, en realidad yo sé que no es un personaje oficial como tal de la saga de Dragon Ball Sino que es un personaje de estos que se les llama De los que no son oficiales, pero salen en una película de Dragon Ball, ¿no? Imagínense que si fuera oficial Y que nunca lo hubieran matado a Broly Que lo hubieran destuerrado a alguna parte del universo Y que Broly llegara a este punto en el que se hace tan poderoso Que se puede transformar en Super Saiyajin Fase 3 Mi pregunta es la siguiente Si Broly, normal, en Super Saiyajin Es, no sé, más fuerte que Goku y que Vegeta en Super Saiyajin Fase 2 Ahora imagínense, en Fase 3 ¿Es más poderoso o es igual de poderoso que un Super Saiyajin? ¿Dio Super Saiyajin? ¡Esa es mi duda! ¡Esa es mi duda! Yo sé que dirán ustedes ¿Eso qué tiene que ver con el juego, Epsilon? Nada, no tiene nada que ver, pero Me surgió esa duda ¿Qué tan poderoso sería Broly Si se transformara en un Super Saiyajin Fase 3? Y ya planteada esa historia Vamos a... A seguirle de este lado A seguirse la partiendo Hace el... Me río porque se me acaba de ocurrir otra cosa Se me acaba de ocurrir otra cosa Ya saben, tonterías que le vienen a uno a la mente Mientras trato de pelear Mientras le doy vueltas a Cell porque No sé si se dan cuenta Pero ni siquiera le estoy haciendo caso Yo nada más estoy peleando a lo baboso Metiéndole puñetazos y todo Ni estoy utilizando las técnicas ni nada A ver, vamos a ponernos serios ahorita por lo pronto Omega Gigante ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Metralleta de Broly! ¡Metralleta de Broly! ¡Raca, taca, 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 broly! ¡Raca, taca, 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 broly! ¡Raca, taca, 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 broly! La canción de Broly, ¿no? La metralleta de Broly, esa es su canción Bueno, ya Lo vamos a matar, le falta poco a Cell Y ahorita les planteo Lo siguiente que les quería, ¡Raca, taca! Ya, matamos a Cell De una vez por todas Es que ya bastaba de tonterías De estar jugando a lo baboso Imagínate cuántas verduras Y cuántos chocoprispies te tienes que tragar Para llegar a medir tanto como Broly Es que nadie tiene su estatura Si acaso Nappa Y Rikun Podrían ser los únicos Que estarían más o menos De la estatura de Broly Pero Imagínate a Broly transformado en chango Sería el chango más gigante De De toda la galaxia Pero bueno Eso es un tema para otra ocasión Eso lo dejaremos para otra ocasión Ahorita por lo pronto Vamos a pelear Contra el Majin Buu Chaparrito O el Pequeño Buu Como le quieran llamar Y mientras yo les voy a plantear La siguiente estupidez Que se me acaba de ocurrir Pero ustedes Imaginen que no es una estupidez mía Sino que fuera real Que Broly hubiera aparecido oficialmente En alguna de las ¡Ey, ey! ¡Niño! ¡Niño, tranquilo! ¡Ey! Ya empezó de agresivo Ok Primero me deshago de él Y luego les cuento Primero me deshago de él Y luego Es que este niño ¿Qué te dan de tragar, chamaco? ¡Ya! ¡Vete para allá! ¡Vete para allá, niño hiperactivo! Ahora sí Les platico Imagínense que Broly hubiera aparecido En la saga de Freezer En la de Cell O en la de Majin Buu Oficialmente O que hubiera tenido su propia saga También hubiera estado épico eso Que hubiera tenido su propia saga Y que nunca lo hubieran matado Que lo hubieran desterrado A alguna parte del universo Para deshacerse de él Y que tampoco hubieran matado a Freezer En la saga de Dragon Ball Super Cuando Bills y Champa se pelearan Y llegar a ese punto en el que A ver, ¿Este niño qué? ¿Qué me está haciendo? Se está aprovechando Que estoy distraído A ver, ¿Qué no estás viendo? Estoy diciendo una plática importante Bueno El momento del torneo de las artes marciales Imagínense el equipo De Goku De Vegeta De Broly Y de Freezer Porque obviamente todos sabemos Que Monaca no No cuenta No cuenta en esa historia Pero imagínense ellos cuatro Contra todos los demás Cualquiera de ellos Que le hubiese tocado primero Si hubieran puesto en primer lugar A Broly para pelear Él se hubiera encargado De deshacerse del oso Ese gigante Que no me acuerdo Cómo se llama Pero que parecía Winnie Pooh Se hubiera encargado De deshacerse del rápido Rápido Sin mucho esfuerzo Se hubiera deshecho también De Frost Lo hubiera matado De un golpe Casi estoy seguro de eso Se hubiera deshecho también De Magenta Magenta Como se llame El robot ese gigante Y también de Kyabe Los hubiera hecho caca A los cuatro En un rato Sin mucho Sin mucho esfuerzo Yo creo que el único Que hubiera podido derrotarlos A casi todos Pues hubiera sido Obviamente Hit Porque solamente Goku Tenía la velocidad suficiente Para Para pelear contra él Y ya planteado eso Díganme ustedes Ya me la está partiendo A ver Díganme ustedes En los comentarios Que piensan al respecto Si creen que hubiera sido Una batalla épica Lo que les estoy diciendo Pues Dejen su like ¡Ey ya niño! Déjame tranquilo ¿Por qué? ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanto odio Hacia los gigantes? Yo sé que me tienes envidia Pero No es para tanto Chamaco Ya Basta Basta de tu Tontería A caray A ver, a ver Me estoy confundiendo De técnicas Esta es la metralleta ¿No? Raka taca ¡Oh que la! A ver este enano ¿Qué le pasa? Este enano Se está pasando de listo Conmigo Se está pasando de listo Y ya se tiene que morir ¡Raka taca 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 Broly! Raka taca taca Faltó uno Faltó uno más ¡Uno más! ¡Bien! Le atiné el último Y se murió Bueno Déjenme en los comentarios ¿Qué opinan acerca de esa batalla Con el equipo de Freezer De Broly De Goku Y de Vegeta Yo creo que hubiera sido Una batalla bastante Bastante buena Siguiente contrincante De Broly Vamos a poner a Super número 17 Es que imagínense Cuando fueran a reclutar A Freezer Que fuera Goku O Vegeta Y le dijeran ¿Sabes qué Freezer? Pues es que tienes que participar En el torneo de artes marciales De Del universo 6 Y el universo 7 Y que diga Freezer Tan locos Hasta crean que voy a pelear Mano a mano con ustedes Pero es que Bills dice que tienes que A Wee Wee Aunque no quieras Se tendría que aguantar El coraje Freezer Y tendría que ir Aunque Le duela En lo más profundo De su corazón Si es que lo tiene En alguna parte Y Broly también Aunque Broly Como que él no agarra la onda Yo siento que Broly Es como retrasado mental Porque ya saben Que lo único que dice es Kakaroto Kakaroto Y está medio Está medio Lurias En ese aspecto Entonces llegarían con él Y oye Broly Vas a tener que participar Y se soltaría los trancasos Ni siquiera les dejaría terminar Imagínenselo así de Oye Broly Venimos a platicar Y pum Suelta los guamazos Así como si nada Pero en ese momento Como Goku y Vegeta Ya son Super Saiyajin Dio Super Saiyajin Pues le meterían Sus buenos kates Lo agarrarían De las greñas Y le dirían A ver Se calma o qué O qué aplica Quiere que le metamos Una buena katiza Y lo patearían Entre los dos Así como cholos Desquitándose Por todo lo que Lo que les hizo Y Broly Se tendría que aguantar Le enseñarían Buenos modales A la fuerza Ey 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 ¿Qué vas a hacer Super Número 17? No 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 Super Número 17 No puedes hacer eso Ah Ahorita que me acuerdo Creo que por allí Me descargué un mod Que era de Super Número 17 Fusionado Con Número 18 Se ve medio bizarro El mod Pero Pero está chido Está basado en uno De los personajes De Dragon Ball Heroes Dragon Ball Heroes A ver Super Número 17 Me la estás partiendo Y sabes que te estás ganando Que me enoje Uno más Y me enojo Híjole Te lo dije Te lo dije Te lo advertí yo Que uno más Y me ibas a hacer enojar Carajo Pero tú no entiendes Nunca No entiendes Razones Cuando uno te está Hablando Pero me obligas Me obligas Yo sé que ustedes están así de Ah no manches Se hizo fase 4 El loco Pues sí Porque es Broly Ya saben que Broly Siempre está Lleno de sorpresitas Está lleno de sorpresitas Pensaron que el fase 3 Era el límite Pues no El fase 4 Es lo de hoy Es lo de hoy Por último Señor Broly Le he guardado Lo mejor para el final Yo sé que usted disfruta Matando gente Y le tengo A la presa Más tiernita Que se le puede conseguir A un Saiyajin Y digo la presa Más tiernita Porque resulta Que Freezer Le tiene miedo Al Super Saiyajin Legendario Y casualmente Usted es el Super Saiyajin Legendario Mister Don Broly Mister Don Broly Así que Tiene que meterle Sus buenas patadas Quiera o no Se aguanta Señor Freezer Se aguanta Aunque saben que La debilidad de Broly Son los chaparritos No sé si No sé si ya se dieron cuenta Con Con Majin Buu Con el pequeño Buu Pero la debilidad de Broly Son los chaparritos Porque le batalla Para atinarles No sé El tamaño le afecta No mira Pues de hecho Si se la está partiendo Bien a gusto A Freezer Y lo avienta Y lo agarra Y no Más bien es que yo estaba Distraído con el Majin Buu Me agarro distraído Porque les estaba contando Yo mis anetlotas Sueños guajiros Que yo tengo De esas veces Que te duermes Y sueñas que Broly Participa en el torneo De De los dos universos Cosas locas Que se le ocurren a uno Ahora sí Mandamos a Freezer A volar Oh imagínate Ahora bueno A lo mejor voy a hacer Un poquito de spoiler Para los que no sigan La serie de Dragon Ball Super Pero yo sé que La mayoría de ustedes Si la ven Ahora que se va a hacer El torneo No entre dos universos Sino entre todos Los universos Imagínense que diga Bills Ahora sí se va a poner Canijo este asunto Necesitamos A guerreros Más poderosos O sea Necesitamos más guerreros Igual de poderosos Que Vegeta Y que Goku Y que decidan Llamar a las esferas Del dragón Y resucitar a Freezer Imagínense esa batalla Que decidieran Resucitar a Freezer Eso también estaría De lujo La verdad Se me acaba de ocurrir Ahorita Les digo que a mí Se me ocurren un montón De cosas Extrañas y raras A ver señor Freezer Ya Se le acabó Se le acabó Porque ya Me colmó la conciencia Es que usted tiene la culpa ¿Por qué? ¿Por qué hace esas cosas? Meteoro gigante Mister Don Broly Por favor Ahorita que me acuerdo Tengo las técnicas De Goku Me acabo de acordar Tengo también El Big Bang Creo que no Tengo el cañón Gallic Cañón Gallic Toma Broly Te voy a spamear Con puras técnicas Que ni me pertenecen Y tengo esto Que se llama Ah ok Ya me acordé De esta técnica Ese es inútil Es de Goku Pero es inútil Así que Uh A ver Freezer Relájate Relájese mijo Ahorita Si tranquilo Relájese Ahorita le voy a lanzar Un ataque Pero Calmado Es que hasta desesperado Por morir Freezer Uy me acaba la resistencia Me acaba la resistencia Y lo maté No De hecho no Ahora si Lo mando a volar Y se me acabó Se me acabó Miki Híjole Tengo que hacer algo importante Tengo que hacer algo importante Y es dar vueltas Vueltas hasta que se me recargue La resistencia Y listo Ahora si Eh Llegó el momento De darle el golpe de gracia Y hasta se me cansó la voz Quien sabe por qué Y hasta se me cansó Estoy desacostumbrado A narrar las batallas épicas De Dragon Ball Xenobl Bueno Terminamos con el sufrimiento De Freezer Es que yo quería terminar Con su sufrimiento Transformado en fase 4 No me gusta hacerlo Ah Tengo el mezclador de oscuridad Ni me había dado cuenta Que tengo el mezclador de oscuridad A ver Se calma o qué Se calma o qué Me transformo En Super Saiyajin fase 4 Que en realidad ahí dice que es fase 2 Pero da igual Da igual Como cuando utilicé el Kaioken por 20 En el video de Goku Eh En modo Super Saiyajin Dio Super Saiyajin Ah Se acabó el tiempo Todo por andar jugueteando con Freezer Ja 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 Bueno Ganamos A fin de cuentas Y es lo que vale Broly Tú vales por mil Señor Broly Mister Don Broly Tú vales por mil Muy bien Veamos si podemos hacer lo que se transforme En Super Saiyajin fase 4 Es difícil hacer lo que se transforme Pero Creo que lo voy a lograr Si lo presiono lo suficiente Igual Provoco que se transforme En Super Saiyajin fase 4 Broly Tranquilízate Y le voy a recargar el Kaioken Ataque básico Para que Se pueda transformar Ya con eso Ya con eso tienes Broly A ver Una transformación por favor No Ah si se transformó Bien Ahora si Eso es lo que yo estaba esperando Justo para partirle la cara Ahora si Soy yo Contra el Super Saiyajin Fase 4 Lo mandamos a volar Lo pesco Y puro ataque básico Vean Porque es mi especialidad Ya saben que Yo soy el amo De las pataditas Las patadas son mi fuerte Ahora Así Ataque básico Es que vean la cantidad de vida Que le va con puro ataque básico No puede ser posible Broly No puede ser posible Que rindas tan poquito Y eso que estabas en Super Saiyajin fase 4 No No se No se puede 49 segundos Me duró el Broly Y eso Porque Pues Lo provoque a que se transformara Bien hecho Broly Buena batalla Like para Broly Muy buenas batallas Las del día de hoy Broly Se suponía que él tenía que estar aquí conmigo Despidiendo el episodio del día de hoy Pero Desgraciadamente Se me pasó un poquito la mano Y creo que lo mandé al hospital Así que Hasta allá donde estás Broly En la clínica del seguro social Te mando un grande saludo Un abrazo hermano Hasta allá te lo mando Hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo que se va subiendo al canal Yo me despido bailando alrededor del maestro Cell Porque dice que se quiere hacer más poderoso Que si le presento al supremo Kaiosama Para que lo haga más poderoso Pero ya le dije que él no acepta a cualquier persona Pero como yo me aprendí su baile Yo lo voy a hacer Y voy a tratar de despertar el poder oculto de Cell A ver si nos ayuda en el siguiente torneo de artes marciales Tú tranquilo Cell Tienes que estar ahí 20 horas Relájate Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Chau!